En Reino Unido, una nueva regulación mejorará la transparencia en torno a las brechas salariales. Las empresas cotizadas en Reino Unido y que cuenten con más de 250 empleados ahora deberán hacer públicas las diferencias entre el salario anual de los altos ejecutivos y el de los trabajadores medios. También se obligará a las empresas a explicar y justificar la asignación de los salarios. Los informes preliminares relativos a la brecha salarial de este año se publicarán en 2020. Es la primera vez en la historia en Reino Unido que se incluye la transparencia en estas regulaciones. Las autoridades del país aseguran que dichas reformas tienen como objetivo actualizar la gobernanza corporativa y el entorno comercial de Reino Unido.